Hola, hola, en esta ocasión te traigo este maquillaje en tonos dorados. Vamos a comenzar utilizando un primer, este es el Primer Potion de Urban Decay en toda nuestra almendra del ojo y también en la parte de abajo de nuestro parpadito. Y ahora vamos a utilizar Naked que es un tono muy, muy neutral y que nada más nos va a servir como base en todo nuestro párpado móvil o nuestra almendra y vamos a colocarlo muy bien en nuestros dos ojitos. Y vamos a utilizar una brochita de lengua de gato y un color dorado con muchos destellos, este es muy tirándole a amarillo pero tú puedes utilizar uno más cobrizo. Y lo vamos a poner en toda nuestra almendra del ojo sin pasarnos hasta la cuenca y lo vamos a depositar el color a toquecitos por todo nuestro párpado. Ahora vamos a utilizar el viejo truco de la cinta para hacer un cat eye perfecto y recuerda que a la cinta le tienes que quitar un poquito el pegol porque si no te puede lastimar el ojo. Y ahora vamos a utilizar un color como mucho más plateadito o como oro rosa y lo vamos a poner en la primer parte de nuestro párpado o la parte interna y con un cobre mucho más oscuro y una lengua de gato mucho más chiquita también. Vamos a poner este color en la parte externa de nuestro ojo o en la tercera parte de nuestro ojo de adentro hacia afuera y lo vamos a difuminar por toda nuestra cuenca. Esto va a hacer que enmarque muchísimo más nuestra mirada y que le dé profundidad a los ojos. Y ahora vamos a quitar con mucho cuidado nuestra cinta y después de esto vamos a comenzar a difuminar porque a mí no me gusta como esa línea tan perfecta y voy a seguir el mismo trazo pero con un pincel de difuminar para que no se vea tan duro el corte. Y ahora voy a utilizar un pincelito muy muy delgadito o como para delinear y voy a tomar una sombra en color negro y la voy a llevar por todo mi párpado inferior para remarcar la línea de mis pestañas y que éstas se vean mucho más grandes. Ya para terminar vamos a delinear todo nuestro ojo con un delineador líquido o en gel, el que a ti te parezca más fácil utilizar y vamos a hacer un cat eye un poquito alargado. Yo en esta ocasión decidí hacer un delineado un poquito delgadito, bueno esto para mí es delgadito pero si tú quieres puedes hacerlo mucho más grueso. Y al final solo vamos a poner mucha máscara de pestañas y si tú quieres también puedes agregar pestañas postizas. Para complementar el look voy a utilizar un labial en tono muy muy natural y que casi no va a resaltar porque toda la tensión va a ir a nuestros ojos. Eso es todo por esta ocasión, recuerda que para encontrar el tutorial del maquillaje de base y de rostro lo puedes encontrar al final de este video nada más dando clic en el enlace y ya está. Comenta aquí abajo, suscríbete y comparte y nos vemos en el siguiente video. Bye.